El abrazo grande para Miguel Acosta, un abrazo apretado para él. La pelota la van devolviendo, gracias a toda la gente que está en sintonía. La viene buscando Onil, Onil, tocando para el medio, la va sacando Fabricio Díaz, la tiene Fabricio, Fabricio para Medina, tiene terreno de tensión. Si la hace bien Liverpool, está el primero. Acá la pelota la tiene Medina, Medina a la derecha. La paró Luciano Rodríguez, pasa Pereira, pelota para Pereira. Al medio mano, penal, penal, penal. Penal, insiste Pereira para mí, penal, se lo marcó en línea, penal, penal. Ah, pero no lo había visto el árbitro, no lo había visto el árbitro tejido, se lo marcó. El segundo asistente, Matías Rodríguez, cuando Pereira tocó la pelota para el medio, dio en la mano del jugador Fénix. Después habrá que ver si la mano ya estaba apoyada en el piso o no. Eso lo determinará el bar, pero no tengo ninguna duda. No tengo la más mínima sospecha que pegó en la mano. Bueno, hay penal para Liverpool, Fernando. Sí, se venía el equipo de Liverpool en contragolpe, apareció Pereira por adentro del área, por derecha. Cuando intentó el centro, se arroja O'Neal. Y bueno, tal cual, como vos decís, no sé si ya había apoyado la mano, el brazo en el piso. La pelota da claramente, ¿no? Claramente. Y desvía, además, la trayectoria del esférico. Protestan algunos jugadores de Fénix. El involucrado O'Neal se agarra la cabeza. Ahí está hablando el árbitro del partido con el arquero argentino. Iván, ¿tuviste reiteración? Sí, y ya te voy a decir que acá nosotros no nos ponemos de acuerdo. Yo te voy a decir lo que me parece a mí la jugada. Para mí, la posición de la mano de O'Neal es natural. La mano ya está apoyada y es la pelota la que va hacia el brazo de Anil. Para mí, no es sancionable. Si la mano está apoyada, si la mano está apoyada, cambia, puede cambiar la jugada o la determinación del árbitro. Tengamos en cuenta. Lo primero que hay que decir, la pelota da la mano, da la mano. Eso no hay discusión. Como la de Jiménez en el Mundial, ¿no? Algo así. Solo que la pelota, solo que la de Jiménez es muy fino el momento en el que se apoya la mano. Bueno, acá ya está apoyada desde antes la mano. Para mí, repito, para mí no es penal. Buena atención. Por ahora, el árbitro acomodando a los jugadores. Y esto le da tiempo al VAR. También veremos qué determinación tomar VAR si lo llama el árbitro del partido. ¿Quién es el árbitro del VAR? ¿Ostohic? Sí, señor. Ostohic es el árbitro del VAR. Hay penal para Liverpool, los hinchas de Liverpool. Liverpool, por ahora ni se percatan de que pueden cancelar la pena del árbitro. Gustavo Tejera, por ahora se mantiene. No veo que llame el VAR. Creo que se patea nada más. Atención, ¿qué va a hacer Tejera? ¿Va a dar la orden o no? Todavía el árbitro le dice que esperen. Eduard sigue chequeando y rechequeando. Revisando y repasando la jugada. Como decía Iván Buela. Dudosa, por lo menos. Creo que fue lo que vimos en el arranque también, en el golpe de vista. La sospecha si la mano ya estaba apoyada. Cuando el jugador Pereira la tocaba hacia el medio. Ahora sí creo que se viene. Se confirma el penal. Hay penal para Liverpool. Atención. Penal para Liverpool. Le va a pegar Medina. Corre. ¡Va! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool Medina! ¡Medina fuerte! ¡Violento! A media altura contra el palo derecho. El arquero argentino va a contra el palo izquierdo. Le pegó con enorme precisión. El número 10 para cruzar el remate. Y los indias de Liverpool se cuelgan contra el tejido. En el costado de la bahía y Liverpool, además de crecer en la tabla anual. Liverpool con este resultado se está metiendo en la final del intermedio. Está ganando por 1 a 0 en un partido y en una tarde donde no la ha tenido fácil. Porque el fútbol de Liverpool por momento brillaba por su ausencia. Aparece Medina de penal. Es cierto que el penal llegó después de una gran combinación colectiva. Cuando Pereira la tocó hacia el medio y Juan de Fein y la jugó con la mano. Liverpool 1. Fenixero apareció a la medida de penal. Tremendo a la definición. El derechazo cruzado con una potencia tremenda. De todas maneras el arquero argentino que se arrojaba hacia el otro lado. Bueno, se encontró la llave para abrir este cerrojo. Está ganando Liverpool. Liverpool se está metiendo en la definición del intermedio. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Corina 12 para crecer.